Nigeria se enfrentará a Uruguay este jueves 20 de junio para lo que será la segunda jornada de juegos del grupo B. Dicho encuentro se realizará en Salvador en el estadio Arena Fontenoa. La campeona africana viene de vencer a la débil Tahiti seis goles a uno. Gracias a este triunfo, su mediocampista Odomadi se convierte en el máximo artillero en lo que va al campeonato con tres goles y le sigue inmediatamente el defensa Elderson con dos. Puede resultar difícil medir el juego nigeriano a no tener un punto de referencia relevante, pero sí se pueden destacar varios puntos. El más importante es que solo uno de los seis goles anotados por la escuadra nigeriana fue obra de una jugada construida por ellos mismos. Los otros cinco fueron casos fortuitos donde por errores absurdos los tahitianos cedieron el balón en su contra. No se vio un juego definido por su parte en los africanos. Sugane fue más obra del terrible juego que su contrincante presentó. Un 6 a 1 sabe goleada, pero cuando estos goles cedieron por errores defensivos ridículos, como los dos autogoles tahitianos, entendemos que es un resultado del cual los uruguayos no deben de sentir mayor temor. Nigeria llega al terreno de juego con un récord de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco juegos. Pero este invicto no tiene mucho valor si analizamos sus contrincantes recientes. El campeón africano lidera su grupo del torneo clasificatorio regional, pero no tiene su campo asegurado al tener a Malawi pisándole los talones. Y esto dice mucho de Nigeria, que se encuentra en un grupo junto a Nambia y Kenia, además de Malawi. Todo indica que tenían un grupo accesible, pero a falta de una última jornada, los nigerianos les ha resultado imposible asegurar en la clasificación. Nigeria tiene buenos jugadores que representan bien el clásico fútbol africano, fuerte, rápido y agresivo, pero en lo que va del torneo no será sino hasta que se enfrenten a Uruguay, que se podrá demostrar si mantienen esas cualidades. Por otro lado, la campeona de la Comebol, Uruguay, viene de perder 2 a 1 ante la poderosa España en un partido donde imperó la supremacía española, pero en el segundo tiempo, a punta de garra, Uruguay logró rescatar un gol. El equipo charrúa no se vio mal en su fútbol, lo que pasa es que España es claramente superior. A pesar de ello, pueden rescatar las individualidades de la estrella uruguaya y el delantero de Liverpool, Luis Suárez. Suárez logró anotar a España y es claro referente del fútbol uruguayo. En el caso de Uruguay, su récord es menos impresionante en números que el nigeriano. Con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, no podemos dejarnos engañar que el conjunto africano viene en mejor forma. En dichos partidos, Uruguay ha perdido en contra de España y Chile, ganándole a Venezuela y a Francia, mientras que los nigerianos empataron con equipos como Kenia y Nambia, equipos sin chance de ir al Mundial Brasil 2014. La casa de apuestas B-Win tiene la cuota del equipo nigeriano en 4.33 o más 333 en línea americana. El empate a 3.60 o más 260 y Uruguay en 1.78 o menos 128. Basándonos en fútbol, ¿qué es lo que importa? Uruguay tiene una clara ventaja sobre Nigeria. Su delantera, liderada por el astro Luis Suárez, acompañada por Edison Cavani, hace de Uruguay un equipo difícil de vencer con objetivos ofensivos muy claros. En cambio, Nigeria sigue siendo históricamente tan peligroso como cualquier otro equipo de alto nivel africano, pero no cuenta con la cantidad de jugadores desequilibrantes que Uruguay sí posee. Y a pesar de haber bajado dos peldaños recientes en el ranking de la FIFA, Uruguay está ubicada en el puesto 19, mientras Nigeria está en el 31. Los números favorecen a Uruguay al igual que la historia y el fútbol desplegado en lo que va del torneo. Cabe la posibilidad de que Nigeria dé la sorpresa ante inconsistencias uruguayas vistas en otros partidos. Pero para que esto ocurra, Nigeria deberá mostrar una cara diferente a la que dio ante Tahiti. Y finalmente, nuestra apuesta para este encuentro se va para el más de uno y medio goles anotados por Uruguay con una cuota de 1.95 o menos 105 en línea americana. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para hacer el reforio, soy Dax Floyd.